Olvida aquel instante en que con tanto miedo Te dije temeroso que había que denunciar Nuestro amor fue tan grande, tan grande y tormentoso Que aunque nos cause llanto, es este amor prohibido Nuestra felicidad Yo seguiré venciendo el peligro de quererme Tú seguirás viviendo la angustia de esperar Es mejor que sigamos hasta la misma muerte Es mejor que sigamos, que sigamos pecando Sin olvidarnos más Sin olvidarnos más Yo seguiré venciendo el peligro de quererme Tú seguirás viviendo la angustia de esperar Es mejor que sigamos, que sigamos pecando Sin olvidarnos más Sin olvidarnos más Sin olvidarnos más